El comando del Departamento de Policía Cesar, en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, a través de la seccional de investigación criminal, logró en las últimas horas la captura de tres personas por el delito de receptación. La captura, según las autoridades, se logró por medio de una denuncia realizada por una ciudadana, la cual manifestó que personas ingresaron a su residencia y le hurtaron dos computadores portátiles, joyas en oro, celulares y otras pertenencias. Por lo anterior, se desplegó una unidad judicial con el fin de lograr la recuperación de los elementos y la captura de los presuntos responsables, a través de seguimiento a la señal GPS de uno de los electrónicos hurtados, llegando así al barrio El Paraíso de Aguachica, en donde se recuperan. Los responsables del delito de la receptación fueron identificados como Andrés Silva, de 18 años, Luis Salazar, de 21 años y Cristian Andrés Solano Vuelvas, de 21 años. Este último presenta una anotación judicial por el delito de hurto en el año 2021. A partir de una denuncia, unidades de policía judicial comienzan a hacer una actividad operacional de ubicación a los presuntos autores del delito de hurto, a una persona a quien le despojan de unos elementos electrónicos, computadores, joyas y otros elementos, y mediante el sistema de posicionamiento geográfico, son ubicados en el barrio El Paraíso. Quienes hacerles un registro, se encuentran dos elementos que son identificados por la víctima y estas personas son puestas a disposición ante autoridad competente. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.